Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. El polémico contratista Emilio Tapia, investigado por el escándalo del carrusel de la contratación de obras en Bogotá, fue capturado. Vamos rápidamente a la Fiscalía con Alejandro Tibaduiza, quien nos tiene todos los detalles de esta noticia. Alejandro, ¿por qué fue capturado Tapia? Malú, buenas noches. Agentes del CTI justamente hicieron efectiva la captura del controvertido empresario Emilio Tapia Aldana, aquí en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, Tapia Aldana habría seguido realizando negocios ilícitos con dinero proveniente del carrusel de la contratación. Hay que recordar que él se encontraba libre en virtud de un principio de oportunidad. Veamos lo que informó hace pocos minutos el Fiscal General de la Nación, encargado Jorge Fernando Perló. La Fiscalía General de la Nación cuenta con evidencia contundente que permite inferir que el señor Emilio Tapia ha seguido delinquiendo después de haber celebrado el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, habiéndose comprometido en ese preacuerdo a no seguirlo haciendo. Tapia también está pendiente de un preacuerdo que será retirado en los próximos días por la Fiscalía General de la Nación y ahora será juzgado por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e igualmente lavado de activos que le podrían dar hasta 25 años de cárcel junto a Tapia. También en este momento están siendo capturados, según ha conocido Noticias Caracol, otros tres testaferros. Desde la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, gracias. Información desde la Fiscalía. Noticias Caracol. Noticias Caracol.